Mi espada son del sur Yo soy del norte, mis padres son del sur Yo soy del norte ¿Qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? ¿Qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? Es que hablar, conocer a gente Es que hablar, conocer a gente Mis padres son del sur Yo soy del norte Mis padres son del sur Yo soy del norte ¿Y qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? ¿Qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? Las culturas Los idiomas Las culturas Los idiomas Las culturas Los idiomas Las culturas Los idiomas Mis padres son del sur Yo soy del norte Mis padres son del sur Yo soy del norte ¿Y qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? ¿Y qué más hay, qué más hay si a mí lo que me gusta? ¿Cuál era para ti? Ande y al chanera ¿Cuál era para ti? Ande y al chanera ¿Y ahora qué asoclar? Antigua colada ¿Y ahora qué asoclar? Antigua colada Me da igual 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 Lo que he encontrado Son las personas Son las personas Son las personas Esparla en catalán Me habla en andaluc Esparla en galego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!